ciudadanos denunciaron este lunes un hoyo que fue creado por inapa en la avenida libertad entrando al sector espínola para supuestamente corregir el problema de agua potable en esa barriada pero fue mal tapado por lo que ahora se ha convertido en un peligro para los conductores adiós en todo entonces al tanto que habló y no está paseo 5 accidentes vieron anoche y hay gente en el hospital intento que vengan a resolver eso rápido imagínate cómo estamos viviendo esta historia de juego con estos gobiernos ladrones que lo que son un grupo de ladrones claro que sí lo hicieron lo dejaron ahí ahí carrasó viene un carro y choca y nosotros motorista cuando viene a ver si el agua sigue nos vamos a asambullir ahí bueno ellos fueron la gente de inapa que vinieron ahí hicieron cavaron y no encontraron el tubo no sé qué no sé cómo que son esta gente porque cómo no van a saber dónde es esto donde ese tubo está bien hicieron ese hoyo entonces dejaron el hoyo ahí ya es un problema y macorri porque mira eso tú vas a otro pueblo y se da gusto en los otros pueblos la calle buena es una avenida principal que cualquier madre puede matarse o un accidente o algo y ntn su noticiero regional robinson polanco